Me voy a estar maquillando Así que vamos a empezar Me voy a probar La leche un poquito de agua más limpia ¡Suscríbete! vamos a ponernos un poquito de color en nuestra carita no puedo creer que se me asustó la camisa este no te da cobertura, esto solamente te da color color, color, color y cuando yo no me voy a maquillar mucho me gusta tener colorcito en la cara especialmente cuando me voy a solo poner concealer y todo lo demás y no me pongo brazos me gusta ponerme esto para que me de el color que necesito también da como un globo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta lejos queduse vina y seals Sorry que te voy a la... huele bastante bien pero yo pensé que era suuuper cobertura y 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